Sí quedan lugares, la jornada es la segunda jornada de didáctica, está pensada para este viernes 2 de agosto, el próximo viernes 2 de agosto. Tal como el año pasado, la edición cuenta con un momento de conferencias magistrales, que en este caso van a estar a cargo de Cecilia Vixio y Marta Samero, que son las que dan el inicio, y una conferencia a taller, digamos, de cierre a cargo de Rubén Clavenzani. En el medio, digamos, hay talleres en simultáneo, de diferentes áreas, de las didácticas específicas y de problemáticas transversales. En este caso, por ejemplo, tenemos de matemática, de lengua, narración oral, de escritura, de educación en contextos de encierro, de educación rural, educación tecnológica, de musicoterapia, de flexibilización curricular, todo lo que tiene que ver con lo que son trayectorias escolares. Educación física, en este caso tenemos la presencia de Alicia Grasso y de Alejandro Añasco, de Nación, que nos van a estar acompañando específicamente para los profesores de Educación Física y, bueno, para todos aquellos que les interesa el área de la corporeidad y motricidad. También Silvina Horta Klein, en el caso de Educación Tecnológica, que va a estar trabajando acerca de la conformación del campo y las transformaciones también en el último tiempo, digamos, con los nuevos diseños curriculares del profesorado, pero también con los diseños curriculares de nivel inicial, primaria, secundaria. Así que, bueno, es variadita la propuesta, digamos. Bueno, ¿desde qué hora dará inicio? Bueno, a partir de las 8 y 30 se hace la acreditación para las 9 estar arrancando puntualmente, digamos, porque la verdad que es intensa la jornada. Nosotros vamos a estar a partir de las 8 ya también para la acreditación y hasta las 18. En este caso, bueno, nosotros hacemos una propuesta que trata de ser lo más accesible posible también para todos aquellos que quieran participar. Para nuestros estudiantes del profesorado el costo es de 150 pesos y para estudiantes de otros profesorados es de 200 pesos y para los docentes en general es de 500 pesos. Bueno, como decíamos anteriormente, son varias horas, pero en definitiva un montón de cosas que... Exacto. Son muchas cosas y son talleres, digamos, o sea, se hace... Nosotros tuvimos la experiencia el año pasado, parece súper extenso, pero la verdad que fue muy dinámico al tener, digamos, diferentes modalidades. Hay talleres que se dan en un solo turno y hay otros talleres que se replican, digamos, a la mañana y luego a la tarde. En este caso, nosotros, los participantes pueden hacerlo vía telefónica la inscripción, pero nosotros tenemos el formulario online donde ellos ya tienen ahí para hacer la opción a qué talleres quieren. Está en nuestra página www.csc.edu.ar. Ahí está el formulario y también hay un poco de información acerca de cuáles son los conferencistas y los talleristas. Bueno, muy productiva esta propuesta. La verdad que sí, estamos muy contentos, muy ansiosos también de que llegue y ojalá que sea con total éxito como el año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias. 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 Gracias.